Han pasado miles de años, miles de horas y el mundo no ha vuelto a la normalidad, amigos Estamos en serios problemas y es que un punto exe nuevamente ha llegado a la ciudad O sea, ya estoy cansado de esos puntos exes, ya no hay alternativa, terminamos con uno, llega otro Y el día de hoy vamos a acabar con eso, el día de hoy vamos a ir en búsqueda de ese punto exe Franklin tiene mucho miedo, véanlo nada más Sí, así es, ese es Franklin, le da mucho miedo tener miedo Sí, esas son las barreras que cubren mi lugar para que absolutamente nadie se meta Y se han de estar preguntando también, ¿pero por qué me quedé aquí adentro? Bueno, creo que ese es el lugar más seguro porque algo siempre pasa a las 12 de la tarde Si algo muy feo va a ocurrir, mejor nos cubrimos un poco Porque tienen que verlo con sus propios ojos, nos ponemos justamente por aquí Creo que es a la hora que sale este punto exe, así que nada, vamos a esperar un poco Las 11.57 se los dije, vean nada más esto, se ha puesto totalmente oscuro Estamos a unos minutos, estamos a nada de que suceda Lo que les he querido contar y es algo muy feo Estamos aquí adentro, estamos esperando este catástrofe De verdad tengo miedo, auxilio por favor Las 12 en punto y vean nada más esto Ok, sí, por eso es que les decía que estoy en un techo, estoy oculto aquí, son las 12 en punto Y bueno, como me vale la vida, voy a salir de aquí como soy bien extremo Voy a intentar buscar un vehículo, un refugio nuevo e intentar acabar este punto exe, vamos a caminar por aquí Voy a salir corriendo, paso número uno, encontrar un vehículo, paso número dos, ir a la siguiente base Paso número tres, sobrevivir, ay, 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 pero como fue buena idea salir de mi base ¿Qué hora es? ¿Ok? Son las 12.16, gente 12.17 Esto no se ha calmado, esto no se va a quitar, esto no se va a quitar, es imposible O sea, tenemos que seguir huyendo, tenemos que encontrar un vehículo lo más rápido posible Hay una estación de policía, creo que por ahí podría refugiarme solamente por unos minutos Pasar la noche, no sé, intentar sobrevivir a estos... ¡Oh! ¡Eh, eh, una avioneta! ¡Eh, yo la quiero! ¡Perfecto! Ok, no, no sé dónde salió ese señor Señor, denme esa avioneta, por favor Esto es una emergencia, la necesitamos, señor Por favor, no, 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 va a rebelitar, está a punto de reventar la avioneta Creo que puedo conducirla, creo que me puedo salvar Y no pasar la noche en este lugar porque muy probable hay un punto exe aquí Que tenemos que irnos, por eso la tormenta ha durado muchísimo más tiempo Porque el punto exe debe estar muy cerca Imposible, gente, imposible La avioneta no podrá ser utilizada Se ha dañado demasiado Creo que ha parado ¡Uh! Eso estuvo cerca, eso estuvo cerca La verdad es que tengo bastante miedo Pero... ¿Qué hora es? En este momento son prácticamente las 13.05 Es bueno, es bueno Vamos a buscar algún vehículo por aquí Tenemos que movernos aún Debe estar cerca, debe estar cerca ese punto exe Yo lo presiento Chicos, tendremos que pasar la noche aquí Vamos a pasar la noche Seguiremos investigando al día siguiente Ahorita en este momento Lo importante es nuestra vida Es asegurar que podríamos acabar con este exe Así que vamos a descansar Y al día siguiente será mejor ¡Ha parado! ¡Ha amanecido! Es otro día Estamos ya nuevamente bien No me digan que había cuartos aquí No lo puedo creer Esperen un minuto, una camioneta Se ve preparada para la emisión Tanques de gasolina, de combustible ¡Perfecto! Y bueno, creo que en esta camioneta Es donde vamos a escapar Es donde vamos a utilizarla Para salir de ese lugar Debe estar cerca O sea, yo lo presiento Yo había estado mucho tiempo por ahí Y no había visto nada Hasta el momento Todo se encontraba bien Pero el día de hoy Esa tormenta me ha dejado ¡Wow! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Nuevamente no! ¡Ha desaparecido el exe! ¡Aquí estaba! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo pisé! Vámonos de aquí, gente Vámonos de aquí Salimos de la zona Ahora mismo voy escapando A máxima velocidad ¡Ey! ¡Esperen un momento! ¡Vean estas coordenadas! Algunos están intentando decir Vamos para allá Tenemos que agarrar otro camino Tenemos que empezar A meternos por este sendero Esto no podría resultar Tal vez De la mejor manera Pero Vamos a intentarlo Hay algunos sobrevivientes por aquí Hay unas motocicletas Están corriendo Y bueno Vamos a tener que dar la vuelta Vamos a buscar A este punto exe Hemos entrado A la zona ¡No puede ser! ¡No puede ser! Nuevamente Ha comenzado la lluvia de meteoritos Y eso solamente quiere decir una cosa Y es que el punto exe está cerca Me he tenido que meter por aquí, gente Porque Nos han dado unas coordenadas Las cuales indican Que probablemente se encuentra ahí Pero no estoy tan seguro Porque Solamente cuando sucede Este tipo de Eventualidades Es cuando los exes salen ¿Saben? Justamente es ahí En ese rancho Donde Donde se encuentra Este punto exe ¡Oh! ¡Wow! Abandono mi camioneta Ya no es necesaria Ya no es necesaria Probablemente sea el fin del mundo Ay sí Tal vez Eso es lo que vaya a pasar En este momento Pero venimos preparados Con todo el arsenal Que es lo importante Tengo 994 balas Nada más Estamos en el lugar Un meteorito Acaba de acabar con los militares Hoy también Probablemente acaben conmigo Si no me levanto Rápido de aquí Por favor Franklin Tú puedes Tenemos que acabar con este punto exe Que la verdad Debe estar muy cerca Debe estar muy 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 cerca Debemos de movernos Lo más rápido posible Tú eres malo Eres bueno Eres malo Eres bueno Dímelo 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 Ok vete de aquí Mejor Vete de aquí Ya hemos visto a los militares Están en la zona Voy a intentar conseguir su armamento Perfecto La lluvia ha parado Vamos hacia acá Creo que lo he derribado No No Imposible Ahí está Vamos a subir Vamos a conseguir su arsenal Lo más rápido posible Recuerden que estamos en una misión Están protegiendo al punto exe ¿Saben? Vamos a buscar más Vamos a ver dónde hay Vean a dónde he llegado Vean lo que he conseguido Ahora mismo Nadie se meterá conmigo Pero Tengo una pregunta Están resguardando este punto exe ¿Dónde lo tendrán? Tenemos que buscarlo Tenemos que encontrarlo Ahora mismo Tenemos que hacer el trabajo pesado El trabajo difícil Que es acabar con él Estas personas son fáciles Pero el punto exe Es el problema Y tenemos que encargarnos de él Ahora mismo Estoy intentando limpiar un poco la zona Creo que ya casi lo logro Eso es bueno Y ahí está Uy gente Tengo muchos nervios El punto exe va a estar cerca En cualquier momento Podría haber otra lluvia de meteoritos Bueno Lo importante es seguir Y encontrarlo Y acabarle Y que todo regresa a la normalidad Nuevamente en GTA V Utilizamos todo lo que tenemos Claro que sí Necesitamos limpiar la zona Ir acabando Con todos estos militares Que están por aquí Que están cuidando este punto exe Vamos a movernos Vamos a movernos Vamos a entrar al lugar Tenemos que limpiarlo Ahí está Ahora Épale Épale ¿A dónde? Épale ¿A dónde carnal? Despierten huevones Creo que los pisó un meteorito ¿Saben? Creo que estoy seguro de eso Nos defendemos con lo que tenemos Nos intentamos salvar Y ahí estamos Ahí estamos Lográndolo cada vez más Recuerden que eso se puede poner muy feo Así que tenemos que apresurarnos Tenemos que encontrar ese punto exe Que debe estar cerca Debe estar cerca Por tanta seguridad que hay ¿Saben? Vamos a bajar En cualquier momento Podrían seguir cayendo meteoritos Así que es cuando nos estamos acercando Voy a entrar a este lugar Vamos a ver qué ocurre gente Vamos a entrar justamente por aquí Vamos a entrar Debería estar por aquí Cerca Vamos a ver Seguimos caminando ¿Dónde estás por aquí? ¡Ah! Ok ¡Ah! ¡No manches! ¡Vean esto! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¿Saben quién es? ¡Coméntelo ahora mismo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Me está derribando! ¡Me está derribando con sus poderes! ¡Yo sé quién eres! ¡Ey! Estamos en serios problemas Ok Está justamente aquí ¡Perfecto! ¿Y dónde está? No ¿Dónde? ¿Dónde se ha ido? ¡Esto no es bueno! ¡Pero qué voy a hacer ahora mismo! ¿Dónde estás? ¡Punto exe! ¡Ahí está! ¡Ahí está gente! ¡Está intentando ir! ¡El duelo definitivo es ahora! ¡Vamos a acabar con este exe! ¡Que comenten el nombre ahora mismo! ¡De verdad! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Regresa! ¡Tenemos que reventarlo este punto exe! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Justo ahí! ¡Justo ahí! No puede ser No puede ser No le sucede nada ¿Ahora? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible gente? ¿Cómo es posible? ¡Pero estoy reventando absolutamente todo lo que está enfrente de él! ¡No vas a acabar conmigo! ¡Tómala! ¿Ahí? ¿Sí? ¡Sí, sí! ¡No manches! ¡Ha comenzado a llover nuevamente! ¡No manches! ¡No manches! ¿Dónde está? Este es el duelo definitivo gente Este es el momento más importante de la historia Franklin podrá terminar con Pikachu punto exe Vamos a comprobarlo ahora mismo Al parecer esto se está tornando un poco complicado Ok, un poco difícil también Voy a terminarlo Voy a reventarlo Y va a ser su final completamente ¿Dónde está? ¡Oh no! ¡Ah! ¡Ah! Ok, ahí está Lo reviento Ahora sí, por favor Dime que sí Nos levantamos Vamos a buscarlo Y por último ¡Tómala! Creo que lo logramos Creo que lo logramos Hemos terminado con Pikachu punto exe ¡No puede ser! Ha parado todo Se ha calmado todo Todo ha regresado Hay autos Hay gente Hemos Logrado La victoria Y hasta aquí el video del día de hoy Si te gustó Dale like a este video Suscríbete al canal Porque si no así te tocaré Una canción con mi hermoso Instrumento Sigue en mis redes sociales Recuerda que mi nuevo es Edgar Adiós